Que la paz de nuestro Señor Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento humano esté con cada uno de ustedes, mis estimados hermanitos. Muy buenos días. Dios me les bendiga a todos. Mi nombre es José Antonio Jiménez. Soy un servidor voluntario en la Viña del Señor. Llegamos a jueves 14 de noviembre del año 2019. Celebramos hoy la memoria de San Serapio. Felicidades a todos los que llevan el nombre de Serapio y Serapia. Aunque yo no creo que existe una mujer que se llame Serapia. Y bueno, por si acaso no me quieren creer, les voy a enseñar aquí. No estoy bromeando. Hoy es día de San Serapio. Pueden ver aquí. Por aquí está. Vean, aquí dice 14. San Serapio. Ustedes saben que yo soy muy serio en mis cosas. La verdad es que los nombres de los santos, según las culturas o según las tradiciones, varían. Hay gente que dice que Caralampio no existe y es patrono aquí de una parroquia. Llegamos a jueves. Hoy es jueves eucarístico. Es importante que dediquemos tiempo a Dios y que busquemos ese espacio de encontrarnos con Cristo en su altar. Estás invitado a realizar oración en cualquier parroquia más cercana. Y también puedes ir a la Santa Misa hoy, jueves. Estás invitado a ir al encuentro con Jesucristo. Nosotros tenemos que tener tiempo para Dios para poder tener el fundamento principal en nuestra vida, que es la gracia de su Santo Espíritu. El día de hoy, nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a meditar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 20 al 25. Y nos dice así la bendita y santa palabra de Dios, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir, está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos, Llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán, está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde el extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tienes que sufrir mucho y ser rechazado por la gente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es permitir que Dios reine en el corazón de uno, haciendo su voluntad. El reino de Dios es, como dice el apóstol San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Sí, el reino de Dios es cuando nosotros doblegamos nuestras rodillas ante su altar y nos manifestamos arrepentidos de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en San Mateo 6.33, Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma? El reino de Dios es la paz que habita en tu interior. El reino de Dios es permitir que Dios sea el rey de tu vida, no tú mismo que seas el rey de tu propia vida. Nosotros tomamos decisiones que nos perjudican porque no nos agarramos de la mano de Dios y no permitimos que Él sea Dios en nuestra vida. Muchas veces hacemos las cosas por cuenta propia y después estamos frustrados por los resultados. Quizás tal vez usted tiene problemas económicos el día de hoy. Ponga en primer lugar a Dios y verá cómo Dios va a resolver esos problemas económicos. Porque Dios te ama a ti y me ama a mí. Él lo que quiere es que seamos felices, pero haciendo su voluntad y no la voluntad de nosotros. Tal vez usted tiene problemas de salud, quizás está frustrado, está triste, pero Dios le va a traer la alegría que usted necesita el día de hoy. Algunos dirán, dice el Evangelio, el reino está aquí, el reino está allá. Dice el libro de Romanos que la naturaleza espera con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque un verdadero hijo de Dios no destruye la naturaleza. Un verdadero hijo de Dios es ecologista. Un verdadero hijo de Dios es ordenado. Si no has arreglado tu cuarto, ve a arreglarlo. Hay mucha gente que quiere cambiar el mundo y ni siquiera hemos arreglado nuestra cama. Comencemos por nuestra casa, cambiando nuestro corazón para que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Usted varón que me esté escuchando, cuando ha llegado el reino de Dios a su vida, usted es hombre de una sola mujer, usted es hombre de hogar, usted es proveedor, usted es padre, ejemplar, usted es mujer. Cuando el reino de Dios ha llegado en su vida, usted no le anda haciendo caso a las amiguitas que le dicen, ve, date tu vuelta, nosotros las mujeres sí podemos, tenemos también que divertirnos. No, cuando el reino de Dios llega a tu vida, únicamente tienes oído para la palabra de Dios, para portarte bien, para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Pidámosle a Dios por intercesión de San Serapio que nos dé la gracia de poder manifestar en nuestra vida la voluntad de Dios, que el reino de Dios esté entre nosotros, que aprendamos siempre a amar al prójimo y que manifestemos con alegría el ser hijos de Dios, que recordemos que la palabra cristiano es alter Christi, otro Cristo, y que Cristo viva en nosotros y ya nosotros no en nosotros mismos. Al terminar este video te pido por favor que compartas esta predicación en tus redes sociales, estamos activos en Facebook, estamos activos en YouTube, te pido que comentes este video, que lo compartas y que te suscribas a mi canal de YouTube Anthony TV, donde estaré compartiendo todo tipo de reportajes de la iglesia, videos muy bonitos pues para en este mes de diciembre acerca de las actividades. Este canal no solo es de predicación, también es variado y trata de otros temas. Iré implementando nuevas dinámicas en este canal Anthony TV, te pido que te suscribas, que me busques en la red de YouTube y en Facebook también te pido que compartas mis videos. Dios te bendiga, la Santísima Virgen María te proteja, te mando un saludo fraterno a la distancia. Bendiciones para todos, que tengan un feliz Jueves Eucarístico. Bendiciones para todos.